¿Qué es el gobierno de la dictadura de los Castro? De silencio a nuestro mártir, Wilman Villar, Mendoza. Son gente que coge los folletos, los leen y después le preguntan. Los derechos humanos, lo llamamos a la declaración universal de los derechos humanos. Ya cogeron el mayor de la turma. Dale con otro... Son cosas que el gobierno tiene que respetar. Dile a esa persona, mira, cuando te citen, ellos te van a ir a hablar de esto, de esto, de esto. Y ellos lo primero que van a hacer es meterte miedo. Oye, nos enteramos, tenemos información. Mira, Lázaro lo citaron hace poco. Fue así o no fue así. Lo citaron y le dijeron, nos enteramos que tú estabas frecuentando la casa de Ramón, de Chicho. Ramón Bolaño, pues soy yo. Yo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, tú sabes que ser un contrarrevolucionario puede buscar problemas. ¿Qué le contestó Lázaro? Lo que tiene que contestar un ser humano es que se respete. Yo voy donde me dé la gana, me reúno con quien me dé la gana y nadie me lo puede impedir. Entonces nosotros tenemos que enseñar a estos jóvenes a cómo enfrentar a esa gente. ¡Si te antalactó que pierde la gana, me reúna con quien me dé la gana y nadie me lo puede impedir. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!